Cerca de 90 días han pasado desde el inicio del coronavirus en Chile. A la fecha van más de 77.000 personas infectadas por el virus, de los cuales 46.000 casos están activos. Con este escenario, el confinamiento por combatir el virus y el hambre no se hacen esperar. Incluso protestas en algunos sectores del país exigen la entrega de alimentos por parte del gobierno. Sin embargo, se calcula que para finales de 2020, unos 265 millones de personas en el mundo podrían estar cerca de morir de hambre. Además, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU anunció que el efecto económico de la pandemia puede duplicar el número de personas en situación de hambre aguda, es decir, que no pueden acceder a alimentos suficientes para garantizar su supervivencia. En este panorama, para enfrentar y combatir esta situación en medio de la pandemia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile organizó una cruzada de amor por el prójimo. A través del proyecto Comparte Esperanza de la Acción Solidaria Adventista, se movilizó a la hermandad en esta época de tanta necesidad. Querido, un placer saludarte. Simplemente quiero darte las gracias por compartir esperanza. Teníamos el sueño de llegar primero a 70.000 kilos de alimentos. Después dijimos, no, podemos llegar a los 100.000. Para honrar y gloria de Dios llegamos a más de 200.000. Hoy día son 220.000 kilos de alimentos que la Iglesia Adventista en Chile ha juntado y ha compartido. Sí, 220.000 kilos, 15.000 cajas de alimentos, 15.000 excusas para compartir amor, compartir de Jesús. Lo que más me impresionó en este desafío, en esta aventura, es ver hermanos con necesidad, ver hermanos con problemas económicos, pero aún así comprometidos en esta campaña. Fueron protagonistas, no quisieron ver de la vereda al frente. Ellos quisieron ser luz, quisieron ser sal. Muchas gracias por ser parte de esta campaña. Comparte esperanza. Así es. A través de donaciones monetarias del norte al sur del país se lograron reunir más de 200.000 kilos de alimentos, equivalentes a 14.000 cajas familiares, las cuales están siendo entregadas a las personas más vulnerables por la crisis del COVID-19. Además, Adra País se sumó a este proyecto a través de la caja familiar. A la fecha, ellos han entregado más de 7.000 cajas de alimentos, beneficiando a más de 29.000 personas. Como Adra, la institución, la ONG de la Iglesia de Trista en Chile, fuimos parte de Comparte Esperanza, siendo la cadena logística y de distribución para que cada una de las cajas de mercadería llegase a cada uno de los lugares donde fue requerida. Agradecemos a nuestros hermanos de iglesia, agradecemos a la administración que nos ha permitido ser parte de este hermoso proyecto. Finalmente, el pastor Aldo Muñoz, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile, agradeció el compromiso de toda la hermandad, demostrando que una iglesia unida y firme en sus propósitos puede hacer mucho más en favor de los demás. Estoy muy agradecido a Dios por sus bendiciones y también por el enorme privilegio que el Señor nos permitió, a través de Comparte Esperanza, llegar al corazón de miles de familias en toda nuestra Unión Chilena. agradecido a cada campo, a cada institución, a cada hermano, hermana, joven y niños. Y también a cada uno de los líderes que trabajamos juntos para poder ganar el corazón de tantas familias que lo están pasando muy difícil en estos tiempos desafiadores. Que el Señor nos acompañe y que continuemos como iglesia predicando el Evangelio y extendiendo ayudas a tantas familias que necesitan también recibir el calor cristiano. Que el Señor les bendiga y continuemos adelante con la misión. Somos sus pies, somos sus manos. Si deseas apoyar y ser parte de esta iniciativa, ingresa a www.cajafamiliar.cl Agrega tu pedido y elige la opción de donación en el formulario. Sigamos juntos trabajando con más justicia, compasión y amor por nuestro prójimo. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile. ¡Suscríbete al canal!